¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer fotos de estos productos. Lo primero que voy a hacer es una foto frontal donde se vea toda la línea de productos y luego voy a empezar a moverlos en diferentes posiciones para hacer la foto un poco más entretenida. Al poner los productos uno delante de otro puedo dejar uno a foco y el resto fuera de foco. También puedo hacer fotos más en picada dejando un producto en primer plano. Puedo hacer grupos de a dos e incorporar un tercero en primer plano. Puedo también mostrarlo sin la tapa en forma más frontal y en forma un poco más en picada. También puedo hacer una foto frontal donde está la descripción de cada producto y para terminar una foto cenital. Incluso puedo poner una ramita con una flor para darle más color. Con estas fotos donde hay frasquitos y este tipo de elementos se pueden hacer muchas posibilidades. A mí me gusta muchísimo hacer las fotos en cenital. Encuentro que es un formato súper fácil y que da muy buenos resultados. Así que les recomiendo cuando empiecen hacer fotos que hagan este tipo de fotos en cenital. Conclusiones. Para hacer una foto de este tipo tienes muchas posibilidades. Puedes poner el producto solo, en grupo, puedes poner uno delante dejando fuera de foco los de atrás y no olvides hacerla en forma cenital que también es muy fácil de manejar ese encuentro. Recuerda lo importante que es la luz para que se luzca tu producto y que el fondo no llame tanto la atención para que tu producto sea lo principal. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.